Damas y caballeros, pasan 54 minutos de la 1 de la tarde y yo siento como que ya empieza el ayuno informativo o sea, empiezo a sentir ese ardor en el estómago propio de quien no se ha alimentado de noticias, ¿verdad? para gente como uno que necesita estar informado, ¿verdad? que tiene el vicio de la información llega una hora en la que ya es indispensable, por lo menos, ingerir algún tipo de alimento informativo y para eso, qué mejor que un chef de la casa, que un señor acostumbrado a preparar los mejores platos noticiosos como es el señor Julio César Míguez, bienvenido Julio César, un placer tenerlo aquí con nosotros bueno, no lo aplaudo con mucho entusiasmo, pero sepa que estamos muy contentos de que esté usted acá ¿Cómo anda Julio César? Y bueno, acá estamos, estamos, esto... Le quiero pedir, si no es mucha molestia, que chequee un poco más sus informaciones yo chequeo porque publicó en su Twitter, que sé que además está viviendo un momento en mi Twitter, sí es, no sé, el Twitter más famoso del país, parece, últimamente con interacciones muy relevantes, con gente muy importante que se comunica con usted y cada cosa que usted publica tiene una trascendencia que es realmente muy grande y yo veo que usted se hizo eco Me alcanzan material y yo lo retuiteo Sí, claro, usted tiene que chequear Pero yo chequeo ¿Qué chequea Julio César? Veo la foto Es la segunda vez que le dan una foto trucada No, no, no es trucada Es usted Que me involucra a mí Que dijo que estaba en Brasil y se ve claramente por la fecha de la fotografía que usted estaba con Correa No, no, no Que lo debe haber vinculado la indiecita, que ahora no está No, no, no La que dice que veranea Malvin Y Fidel Castro Abrazado a los tres No, esa fecha que usted dice, a la que hace referencia Es una fecha que está colocada ahí con algún tipo de programa Bueno, siempre es un programa El mismo programa que hace que yo esté una foto con Correa y con Fidel Castro Dos personas con las que nunca tuve contacto en mi vida Es bueno, es raro, se lo ve muy feliz a los tres acá Bueno, Castro feliz, todavía no habían matado a un cubanito para darle los órganos Usted se da cuenta de que esa foto está trucada porque, no sé, no aclara, por ejemplo, dónde fue esa foto Y fíjese yo que yo estoy con una campera No voy a estar en Cuba ni en Ecuador con una campera Y si Fidel también está con campera El que está más sin ropa es el otro Bueno, pero esa foto está trucada, está sacada de otra foto A mí no me parece Y me colocaron a mí en ese escenario Le pido, por favor, que chequen Traigan sus fotos, que son de verdad Pero yo no tengo que demostrar mi inocencia Yo no lo estoy acusando de nada, cada uno tiene las amistades que tiene Me está acusando de haberle mentido Ya sabemos que usted es zurdo De haberle mentido A la gente Yo no le mentí, señor Yo no le vine a hacer un cuestionario acá de dónde estaba No, pero usted da a entender como que yo dije una cosa y hice otra No, yo no le doy a entender nada Yo le doy a entender que Se hace eco de cualquiera que vaya Acá muestro que tenés amistad con Rafael Correa y Fidel Castro Mañana me ponen una foto en cualquier otra situación Y usted la retuitea porque cree que es información magia Hasta la fecha de la foto lo delata, lo dice acá claramente la persona No lo digo yo, lo está diciendo las diferentes personas de Twitter J, C, Míguez con S Y ahí lo encuentro Le pido por favor que no me meta en problemas Yo no lo estoy metiendo en problemas Bueno, Julio César ¿Cómo ha pasado? Usted lo ha seguido justamente por su Twitter, ¿verdad? El fin de semana Este, con mucha actividad Y me gustaría, bueno, a ver qué Qué cosas se preparan para esta semana en materia de información Bueno, no sé, estamos metidos en un relajo Yo hay cosas que, ahora vamos a hablar Estuvimos hablando El fin de semana Del tema este de los explosivos Sí Una cosa extrañísima Sí Todo un entrevero Muy entreverado De iraníes que van, que vienen La verdad, hay algunos que han publicado cada disparate Que ni se sabe Pero bueno, ahora está buscando ¿Vieron las declaraciones al magro? Sí Ya vamos a hablar de a poco Ahora están buscando a uno que Iba en un carro Sí Ya estamos viendo los ribetes de esto, ¿no? Esperemos que esta información no trascienda Al mundo Porque si el testigo clave De la dejada de portafolio Cerca de la Embajada de Israel Un hurgador Un tipo que va en un carro Por las calles de Montevideo Ya esto entra a tener unos ribetes insólitos Parece que el hurgador dejó el portafolio Sí Bueno, eso es la información Eso es la información Pero Alguien lo debe haber aceitado Al hurgador le dijo Dejá Que tomas 100 pesos Dejate el portafolio ahí Y en caso de ser cierto Todo indica que sí Porque si no, ¿por qué bajar un portafolio? Se lo lleva El otro El turco El persa que dice que iba a un ataque ¿Qué persa? El persa Este que dicen que lo echaron Que no lo echaron Irání Bueno, persa también se le dice Se le puede decir persa Le dice turco, persa No, turco no Ahí hable mal Pero es persa Sí, sí, es persa El persa que dice que Sí Que estaba en la óptica En la óptica, sí Ahora, lo que pasó acá Nadie sabe nada Yo estoy diciendo que para mí Estaban Yo siempre me bajo en el ónimo Sí, para despistar Ahora se está haciendo por otro lado Este Escúcheme A mí me dejó por A todo esto El sábado de noche En medio de Bueno De un Uruguay Angustiado Por Por la derrota futbolística Sí, sí, una lástima Lo vi a usted hacerse también Este Yo lo único que recordé Lo único que recordé Es que Yo no lo tenía usted opinando de deportes Yo no estoy opinando De nada Estoy dando Di Más que nunca una información Sí El último triunfo Celeste Sí No, no, nene Pero vos ya hablaste de esto Sí, por eso Pero no dijiste nada ¿Por qué no dijiste Cuando fue la última vez Que Uruguay ganó? ¿Cuándo fue El último título? No te vayas Decilo ¿Qué? El último título de junio Hace mucho tiempo Fue hace ¿Año? Hace 32 años Más o menos Entonces, ¿qué año? Más o menos ¿81? Sí, más o menos Y bueno La época de oro Bueno Como se la conoce Bueno, bueno, bueno En los libros de historia ¿La época de qué? La época de oro de este país Del Uruguay No, 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 no Nada de entrar a entrar ¿Qué precisás? Yo no voy a hablar de fútbol Ah, bueno Ya está Solamente quiero recordar Lo que puse en el Twitter Esto El último título juvenil Data del año 81 La época de oro Cuando se envidiaba El Uruguay Yo no sé a qué se refiere Con la época de oro Y yo no creo que en el 81 Se envidiara el Uruguay Mundialito Títulos juveniles De fútbol Sí Nacional campeón Peñarol ¿Cuándo fue la última vez Que ganó la Intercontinental? 82 Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés Ahí tenés ¿Qué tengo? Ahí tenés ¿Qué tengo? Ahí tenés No, no tengo nada Ahí tenés Ahí tenés Después, ¿qué pasó? ¿Qué empezó a pasar? Y bueno Jugadores relajados El prostíbulo El alcohol El pelo largo La caravana ¿Qué tiene que ver? El pelo largo Y la caravana La inyección de marihuana Inyección de marihuana ¿De qué habla? Bueno Este Agarraron a unos Que estaban Usted dice que todo eso Mientras la gente Estaba metida en esto En fútbol Pasó otra cosa Nada más ¿Qué pasó? Agarraron en carrasco Unos iraníes No No Unos sirios Sirios, sirios Perdón Sirios con pasaporte Que se dieron cuenta Que eran Los vendieron Al principio pasaron Porque estaban con pasaporte De Israel, ¿no? Sí Pero ya cuando vieron Que movieron Primero compraron Como dos promos Compraron ¿Promo de qué? Compraron Tres promos Y después cosas Que no estaban Chocolate Que no estaban en promo ¿Y qué tiene que ver eso? Pasaporte Israel ¿Qué? Pero otra vez Pero otra vez Basta, por favor ¿Ya? Vieron algo raro ¿Y esto? ¿Qué estás diciendo? ¿Pero vio la promo? Sí, sí Pero me gusta más Este chocolate Pero, ¿qué está diciendo? Por favor Bueno, dijeron Esto es raro Por favor No sea irrespetuoso Esto es raro Esto es raro No sea irrespetuoso No sea violento Mirá que aquello Pagás uno Y llevas dos No, pero me gusta más Me gusta No, no Dinero en segundo plano Por favor Ya gastaron no sé cuánto Dinero en segundo plano ¿Qué está diciendo? Y después de repente Cuando pagan Les ofrecen a él Quieren probar No sé qué fue Y había una promotora Ah Tenía la pollera cortita Y ya la zumbaron A la pobre chiquilina Y dijeron Son sirios Pero es curiosidad Son sirios Pero usted está seguro Le arrimaron la ropa Al cuerpo ¿Usted tiene chequeado lo que está diciendo? Sí, sí Me lo dijeron fuente Porque yo no escuché Ni leí en ningún lado Porque todo fue Ahora Lo más interesante Todo esto Que Los interrogaron El Mossad ¿El Mossad? Sí Pero esto está ¿Pero qué hace el Mossad acá? Ah Bueno Acá es lo que voy yo Porque hace días Que con todas estas noticias Las explosiones Los iraniegues El 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 Nos enteramos Te están diciendo Toda la noticia No Gente del Mossad Que estaba acá Le dijo No Que lo interrogó el Mossad ¿Cómo que interroga Acá el Mossad? ¿Dónde estamos viviendo? ¿En Tel Aviv? Y yo no me enteré Es raro eso Pero yo quiero ver Si acá ¿Tú estás seguro de eso? ¿En serio lo interrogó el Mossad? Pero Pero escuchame Lo dijeron Ahora capaz que se habrán desdicho Pero Mirá Pará A ver si Ahora los mandaron ¿No han sido funcionarios de Mossad? La empresa transporte No, 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 no Mirá que no, eh Mirá que tengo razón lo que digo yo Este Mirá que es así La verdad que increíble Julio César Pará que no Ahora ya sacaron todo Sacaron toda la noticia de esto ¿Se acuerda el revuelo que se armó Cuando Cuando andaban en las camionetas En las camionetas De la embajada de Estados Unidos Porque si vamos a dejar Que los servicios de inteligencia Operen acá Y den una mano Ah bueno Yo si es para Si es para Traemos el FBI Si es para permitir Servicio de inteligencia al exterior Yo prefiero a los ingleses Que está divino Ah Te viene en el Artur Martin ese El Artur Martin Ashton El Artur Martin Te viene con un Artur Martin De eso Claro El único problema Que te manejan Del otro lado Al final Tenés 100 accidentes El espía inglés El espía inglés es un poco De la copa Veben Beben Beben acá Beben El problema es Esos espías Que son muchachos Pero le da letra Claro Para Silveira Pero escúcheme Capaz que la gente Por anza Le puede decir Y O te retuitean la nota Anonadado Julio César Pero en todo momento Dijeron No Si 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 Como una información Más al pasar Si 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 No Que están colaborando Que colaboran Que esto Que esta Si que tenemos Entonces yo digo Bueno Como es Yo ya no entiendo nada Y bueno Conclusión Ahora habla el magro Dice que está enojado Está enojado Hoy de mañana fue Alfred Al juzgado No diga más Alfred Julio César Si Fueron algunos Fue Alfred Y Miranda Fueron algunas personas Al gobierno Pero no diga más Alfred Por favor Diga Diego Canepa Que es su nombre Hemos venido Hemos venido Bueno Fue Golpeados Claro Hablar de El tema De De los sirios Si Ya Esto Yo De verdad Con tanto barco Que llega y se va acá Llevas dos ónimos Si Vamos vamos Paseo nocturno Lleven las linternas Julio César Que está Arriba un barco Que está sugiriendo Arriba un barco de esto Que está queriendo Muchos contenedores Y bueno Que está queriendo Que está sugiriendo Barco ruso Subir a los sirios A un barco Pero nosotros Vamos ahora Para la Antártida Bueno Dejalo donde te Que como Pero Julio César Que esta disparate Está diciendo Ellos se bajan En la primera En la primera parada Después de acá Se bajan Pero Julio César No No Son refugiados Ellos se van a manejar Pero no son animales ¿Cómo decían cosas así? Saben Saben salir adelante Bueno Están acostumbrados A climas hostiles A mí me impresionó La frase Julio César Almagro Este Sobre la relación Irán-Israel No, no, no Hay un ambiente de agua agitada No, pero eso está sacado con té No lo dijo Mire que yo soy el primero En decirle Ah, no lo dijo No, entré Leí todo lo observador Recortando y pegando Llegaron a eso Llegaron a eso Porque yo dije No, esto es plop Claro Si dijo Si dijo Esto es muy plop No, no, no ¿Cómo decir? En el, no sé En el 75 No, la cosa entre la URSS Y Estados Unidos Está un poco tensa Está tensa No, claro Le dije no, Almagro O sea No Leer la noticia La máquina de las nuevas noticias Pero no Lo que está No Está diciendo No, tiene otra cosa interesante Ajá Pero lo que él dice Es que Que no se puede permitir Que es inadmisible Que haya ido Que hay 200.000 ópticas acá Ajá Yo tengo que Evítense Puedo ponerle la PEA óptica Porque me pone nervioso Que la suprima Entonces dice Que él dijo En todo momento Que bueno Las aguas están agitadas Y yo qué sé Pero Es dentro de un todo Ahí, no, no Dicho así Parece como que Está Está diciendo cualquier cosa Miguez Viejo Además no se olvide Que él fue embajador allá Ajá En Irán Y Entonces conoce Ajá Bueno, sí Bueno sería que no conociera Y por eso le digo Que ya sabe Quién se lleva bien Y quién se lleva mal Julio César Pero escúchate Espera que esto es importante Viejo Choto Bueno, no Acá no califiquemos Porque Julio César Ha sido muy respetuosa Lo sumo le dice Alfredo Secretario Presidente Pero A Giornate El Mossad Dejó de funcionar Hace 45 años Ahora la inteligencia De Israel Es el Shin Bet Tenés un micrófono adelante Pero mira la estupidez Que dice este Shin Bet Pero ¿Qué viste? Una película karate Shin Bet Pero anda El Mossad Dejó de existir Hace 45 años Sí, dejó de existir El Mossad De aquí nos vamos a ir Inmediatamente Sí Alfredo ¿Dónde te vas? Ahí sí A pasar el plumero Ahí a la baticucha Julio César ¿Quiere que le lea Algunos mensajes? No, no quiero que me leas Nada porque yo no terminé Bueno, bueno Siga, siga, siga Ahora Lo que dice Almagro Sí es interesante En una parte Que dice lo siguiente Por otro lado Informó Que pidió al ministro Eduardo Bonomi Sí La protección especial De la embajada de Israel De cada uno De los funcionarios Y de actividad De la colectividad judía No de Uruguay Ajá Bueno Cambado Hoy Asamblea urgente Todo parece Que se van a recomendarle A todos los comerciantes Barba Barba larga El sombrerito chiquito En la cabeza Los rulos largos Lentes Este Gastar poco Vestirse negro Bueno, bueno, bueno Que nos pongan a todos Policia Bonomi Porque Lo que falta ahora Es esa Porque inseguros Estamos todos acá Si te surten A escopetazo En cualquier esquina Te revuelcan Entonces Pero escúchame Acá Han pasado más cosas Para los farmacéuticos Que para la sinagoga Entonces Escúchame Y vamos Pero protección especial Todo esto por culpa De que este abombado Se encajó la bufanda La bandera palestina Y ahora Como quiere irse Para la OEA Porque ya La mujer debe haber Bichado casa En Nueva York O Washington O no sé dónde Estamos pagando Vivimos pagando Las carreras profesionales Los éxitos profesionales De esto Como Vázquez se quería Ir a la Organización Mundial de la Salud El cigarrillo Esto no Lo tienen que vender Abajo de una cloaca Golpear 10 veces Esperar media hora A la puerta Ahora nos vamos a comer Un juicio Todos te dicen Bien, no Les vamos a dar una mano Con esto de Philly Mori Que son No Sí Pero cuando nos agarre Porque por más que Nos van a partir al medio Se van a quedar Con medio país Philly Mori Después El otro Que nos clavó Estos sirios acá Que los tenemos ahí Todo el día Tomando vino Durmiendo la mona Él se va El primero de agosto El primero de marzo Hacer campaña Por la mujer Fuera en la intendencia Y después Andará dando vueltas O se irá con Alfred A la Baticueva Ahí A la base Que vive en una casa Compartida Y se traje unos amigos Y después se va Y después se va Te los dejas Y él vive allá Lejísimos los sirios Estamos clavados con los sirios Le pegan a la familia Lo tenemos ahí Le tenés que explicar Listo Se fleta Ahora Almagro Como se quiere ir a la OEA Usted dice que Todo esto de Israel Es para tratar de reparar El insuceso Se lo querían comer crudo Ahora están inventando Todas estas cosas Y les está poniendo Toda la seguridad gratis Todo Para él Estamos todos acá A dos manos Yo estoy con mis cuñados ¿Qué tengo que decir? Que soy Pero usted porque es un Voy a poner una sinagoga en casa ¿Cómo es poner una sinagoga? Pongo una sinagoga en casa Y que me pongan un patrullero No es una cuestión de plata No hay que tener una patente Pero pongo una sinagoga ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué soy yo? Y póngala, Julio César No sé Digo, acá no ¿Compro una tora? No sé ¿Y dónde venden tora? No sé Y pongo, no sé ¿Qué hay que poner? No sé qué hay que poner, Julio César Dos rulos colgando la puerta No sé ¿Qué pongo? ¿Qué hago? Nunca puse una sinagoga Voy a poner una sinagoga en casa Y que volumen Y me mande un patrullero Si esa es la solución Pero usted por qué Lo que pasa es que usted vive En ese mundo paralelo Julio César Pero nadie está negando Nadie está negando La inseguridad Pero usted vive con una paranoia De que roban a más N Usted realmente Pareciera que disfrute Le guste vivir Ah, yo vivo la paranoia Pero si tiene usted Está apostado con su cuñado Todos los días Haciendo relevo de guardia En la azotea Hace 10 días ¿Quién hace eso? Hace 10 días Que está todo el servicio De inteligencia De tres países Y el servicio diplomático Por un portafolio vacío Y yo vivo la paranoia Por un portafolio Que dejó Un reciclador Lo que le digo Que a usted le viene muy bien esto Dejaron ahí Un MP3 Acá en un campito Y hace Hace 10 días Que no hablamos de otra cosa Bueno Y por eso Por un MP3 Ahora el Mossad Está interrogando A gente que Llega acá En nuestro país En Carrasco Julio Le ponen seguridad A los israelí Por mi barrio No se ve un patrullero Y en casa Me robaron tres veces Y tuve que poner Una doble reja En la puerta Y claro Julio Bueno Entonces mensajes En código que le mandan Hoy le pegan a la esposa Mañana aparece un decapitado Este otro dice Julio César Toda esa movida De contraspionaje Tiene que ver con la foto Del sur de Salvo Con Fidel y Correa Ahí hubo alguna aceitada Y algún sobre Bueno Este otro dice Julio Hay que darle la derecha A los sirios ¿Cómo se van a enojar Con la promotora Cuando la mujer está haciendo Que no está Algo que no está Para lo que no está Capacitada Bueno Se da cuenta El mensaje que genera usted ¿No? Nunca más de acuerdo Con usted Mi general Miguez Vamos a aclarar Que usted no exhibe Ningún rango militar No Yo quiero decir eso Porque acá Lamentablemente De la misma manera Que hay una ley Que alguien Si yo digo No soy el doctor A mí Me Termino Engallolado Claro Uno no puede andar Haciendo uso Diciendo Soy general Teniente Comandante Usted no tiene ningún Rango militar De nada Yo no Tengo El mayor de los respetos Por gente que hizo Una carrera militar Con el sacrificio Que se implica Las horas de estudio El dejar de lado La familia Un montón de cosas Entonces No Yo agradezco Y entiendo la intención De Piropo Llamémosle Pero ¿Cómo piropo? Pero yo no soy Ningún general Yo nunca escuché Que alguien lo tome Como un piropo Es del general ¿Cómo no? No, bueno ¿Pero cómo no? No sé, un piropo Le parece ¿Pero cómo no? Yo qué sé Piropo me parece más ¿Cómo no? No sé Se te cayó el papel Bombón Eso me parece más Un piropo Es una grosería Es una grosería Eso es una vulgaridad Pero general Un piropo Usted realmente Lo conmueve Románticamente Es un piropo General 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 O sea Bueno Está Se entendió No, usted no No exhibe un rango militar No, claro Bueno Esta persona decía Sin dudas Hasta el 84 Fuimos la Suiza de América La época de oro Dice Fernando Míguez No aguanto más La inseguridad Y las mentiras Al pueblo Dicen Que vuelva la dictadura Bueno, ya Tiene eufemismo O sea Ya ni siquiera Proceso de restitucionalización No, no Dictadura de derecho Águila Blanca A Papa Charlie Ya tenemos el paquete Dice ser diabético Esperamos instrucciones Julio César ¿Qué le parece la noticia? Funcionarios del gobierno Más precisamente De presidencia Están frente a la justicia Por andar golpeando sirias Julio César ¿Tiene información De la distensión De las relaciones Entre Cuba y Estados Unidos? Elían González ¿Está tomando Coca-Cola nuevamente? Porque bueno Y ahí se corta A ver ¿Qué más? Espérate que voy a hacer acá Mirá que lindo mensaje En Twitter acá Estoy en la plaza Estas son las cosas lindas Que uno cada tanto Dice Marco Mirá Estoy en la plaza De los señores caídos En el deber Eligiendo un nombre De la placa Para el bebé De mi prima Bueno Dice Viva la patria Cosas lindas ¿Verdad? Está bien Cosas muy lindas Julio Llegaba ayer a mi casa Y había algo llamado Ronda Momo Un pichaje increíble Comunaje Vino y murguistas Todo pago Por el pueblo decente Dice Agustín Comandante Nadie recibió La ropa De estos muchachos Tal vez tengan algún chaleco De esas marcas raras Como TNT Que les gustan mucho Julio César El ornitorrinco Está en la guarida Espero orden Julio Yo me saqué una foto Con la bandera de Siria Y la 1001 en la mano Y ahora No trabajo Y cobro Y no pago Luz ni agua Bueno Esta es una estupidez Está visto No, no Mirá que allí No le hagas caso No sea algo De cualquier tontería Julio César Realmente Hágame caso Julio César Ya tiene los rulos Le regalo la gorrita Dice Vero No, usted tiene el pelo muy corto Sí Este Acá alguien pone Almirante Tampoco soy Pero bueno ¿Qué opina de la traición De la iglesia En ayudar a buscar A quien ya sabe quién Abrazo fuerte Hay como una Una intención Hay un De Francisco Un impulso De Papa Francisco Realmente Sí Yo no No sé ¿Qué? Por la búsqueda De desaparecidos ¿Qué le pasa? No, no, digo ¿Le molesta El Papa Francisco? Con toda locura Y esto Que se sientan Gente en la falda Y eso Digo ¿Por qué no se...? ¿Por qué qué? Andar metiéndose En los problemas De otros países Venía haciendo Haciendo moña ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? Que quiere Quiera encontrar Bueno, que empiece Por Suecia Por los supermercados Julio César ¿Hasta cuándo Va a sostener Que empiece por ahí Capaz que encuentran Más de uno ¿Pero hasta cuándo Va a seguir con esa teoría De que los desaparecidos Tienen supermercados En Suecia? Por favor Julio César Tengo un mínimo De decor y respeto Por la memoria De estas personas Por favor Teoría Sí, sí, sí Julio César ¿Qué dice La cumbia del Toto? No, usted no escucha cumbias ¿No? Ahora a veces Por favor Bueno Julio Operación Franja de Gaza En Parque Central En Camino Gol del maletín arreglado ¿Qué es esto? Gol del maletín arreglado Julio César Tengo foto Con la bandera De Palestina Y voté 609 Me dieron Plan Vagancia Y el plástico No pago nada Mirá, mirá Mirá la noticia Desde el observador Sí, a ver Sale en cargo Bueno Nacional Familias Pobres Dos puntos Olescar pide aumentar asistencia ¿Ya tienen cuánto? 6.000 pesitos al mes Le dan Ahora le van a dar un poquito más Y le dan El hospital Además le deben dar canasta Anda llevando Julio César Mirá lo que provoca Por favor Esto es lamentable Sí Julio ¿Cómo está Para ponerse una capucha blanca Y salir a tirar unos tiritos Como para ir avisando? Pero estos son los enfermos mentales Que usted ¿Qué diga? ¿Se da cuenta Lo que está diciendo Este ser humano? No, pero no No, no puede andar Cada uno ¿Cómo cada uno? Se pone Pero esto es un animal La persona que escribió eso Se pone Cada uno se viste Como tiene ganas No, ¿cómo como tiene ganas? Cada uno se viste Como una capucha blanca Salir a tirar unos tiritos Como para ir avisando Acá tenemos gente Que anda semidesnuda En el medio de la ciudad Sí Bailando Todo el cuerpo sudoso Exhibiendo Y burucutú, burucutú Y la intendencia Le da miles de pesos De premio A la que mejor A la que mejor baila Sí, pero no salen A tirar tiros al aire Para ir avisando a nada Perdió, vio Que perdió Me enteré Vio cómo es Lo que castigan No Perdió El ¿Cómo es que se llama El monosexual viejo? El que tiene la comparsa Por favor Bueno, pero como si estuviera Diciendo un secreto Por favor El monosexual viejo No califique a la gente Basta con eso Monosexual No existe ese término Monosexual ¿Pero qué quiere que le diga? Y ya está ¿Usted está hablando de canela? Bueno, viste Bueno, dígale por su nombre Ah, bueno Pero no me acordaba Pero además No se llama así El monosexual viejo No, no No se llama así El monosexual viejo Por favor Perdió ¿Sabe por qué perdió? Por qué perdió Por eso yo le digo Yo qué le dije Que era la llamada Una forma De De alguna manera Transmitirle A la gente Con la constancia Trabajo Por eso los premian Por una hora y media Lograr hacer un trabajo Muy simple Mire, mire Tipo Vas de acá hasta allá Una horita y media Vinito al final Antes no Bueno, basta ¿Sabes por qué perdió canela? ¿Por qué? Apruntate porque esto es terrible Se pelearon dos Con bandera Sí Uno la dejó tirada en el piso Y se fue Tiró la bandera y se fue Después se ve que Claro, siempre hay alguno Me violaron El único mariquita era yo Pará, pará, pará Pará, por favor Siempre hay uno Sí Siempre hay dos, tres Personas que no son de color ¿Para qué? Más o menos Derecho No doble No, no, no Derecho Atención Turucutú, turucutú Seguimos, seguimos Pará, pará Entonces se ve que le dijo ahí Pero vos no estabas con la bandera Sí, Juana Y ahí vuelve él El de color Y agarra otra vez la bandera Pero lo vio el jurado 15 puntos menos y perdieron Entonces Es lo que yo digo Porque va a decir Por una bandera Que estuvo tirada 30 segundos en el piso Porque les quieren inculcar No Ahorita y media Son la hora y media Trabajo monótono Simple Porque no es que Vos viste lo que hacen de las banderas ¿No? Sí, sí, bueno El estandarte Derecha, izquierda Derecha, izquierda 15 cuadras Hora y media Ni eso Ni eso pudo hacer Porque La dejó tirada Se ve que alguien le mostró una cajita Y dijo Vinito, vinito, vinito Y no lo atajaron Escuchó a los faloperos De la trasnochada Le desean al general Dalmau Que se lo coman los gusanos ¿Qué está esperando Para actuar el ejército? Está mentado No lo escuché Pero no me extraño El que te diga en general Es tremendo piropo Yo a mi mujer Cuando la conocí Cuando le dije Tus ojos son tan verdes Como el camuflaje de mi campera Y se enamoró de mí Qué lindo Qué poeta Hermosa Qué poeta Tus ojos son tan verdes Son tan verdes Como el camuflaje de mi campera Y ahí ella se derritió Es Becker Es para Es Becker Es Becker Un corazón derritido Es Becker Me conmueve a mí Qué lindo Imagínense Qué verso No, la verdad que hermoso Sí Me atravesaste el corazón Como una bayoneta En la primera guerra Divino Julio Divino Mi novia dijo el otro día Que quiere quedar negra al sol Estoy preparando la garrafa Para abrirse la ¿Cómo es esto? Julio Hablando de versos Quiero recordarle Que tenemos pendiente un proyecto Sí, para los niños Para los niños Sí, sí Canciones para despertarse a las seiscientas Sí, sí, sí Que espero que este sea finalmente el año Sí, sí, sí Con las canciones Porque yo sé que hay mucha familia Que están esperando deseosas ese disco De Julio César Miguez para niños Canciones para despertarse a las seiscientas Así que bueno, nada Eso No se olvide de ese proyecto Sí, sí, sí Y Twitter Que bueno Ya estamos ahí, ¿no? Sí ¿Cómo va su Twitter? Ah, mirá Toda la gente Supera las tres mil personas Ya un éxito total, ¿no? Este Sí, sí, sí Un éxito absoluto No da mucha gente Julio César A ver Espere que voy a Voy a entrar ahora mismo a su Twitter Acá Arroba JC Miguez Con S al final Casi tres mil doscientos Casi tres mil doscientos Pero un disparate, Julio César No, no Hay un montón de gente Y acá te das cuenta Que la gente ¿Sabes cuándo se da cuenta Que usted es importante, Julio César? Cuando la gente empieza a entrecomillarlo Empiezan a hacer como frases célebres Que usted tira al pasar Como por ejemplo esta Que Caterina Consigna Voy a poner una sinagoga en casa Si Bonomi me manda un patrullero Cierra comillas JC Miguez Julio César ¿Qué tiempos aquellos? Ganábamos, comíamos carne No había monosexuales Ni se fumaba drogas Que vuelvan esos tiempos Dice Richard Bueno Estoy en la plaza de los señores caídos En el deber Ah, este ya lo leyó El del nombre Bueno, muy bien Mucha Mucha gente De verdad que se pliega A su Twitter Que está cambiando muy bien Y lo felicito por eso Julio César ¿Nos volvemos a encontrar mañana? ¿Le parece? Sí, sí, sí Claro Será hasta entonces, eh ¿Qué tiempos?